Llegó el momento de recibir tu primer pedido. Es muy importante que cuentes con identificación oficial el día de reparto, para que nuestros repartidores puedan validar tu identidad, asegurándose de que entregan el pedido en el lugar correcto. ¿Quieres un negocio exitoso? Te comparto tres recomendaciones para lograrlo. 1. Recibe tu pedido en casa y valida lo que recibes en tu caja. Productos solicitados. Set de folletos. Lista de surtido. Materiales informativos. Productos que componen el primer kit de bienvenida en caso de haberlo solicitado. 2. Entrega los productos a tus clientes y asegúrate de cobrar en ese momento. 3. Identifica las fechas importantes en tu lista de surtido y paga antes de la fecha límite para evitar recargos. En Mi Espacio Abón encontrarás la opción de pago en línea y los puntos de pago cercanos a tu domicilio. ¡Recuerda! Un negocio sano implica… Comprar. Entregar los productos. Cobrar a tus clientes. Pagar tu pedido. Y volver a comprar. Aprovecha cada campaña para incrementar tus ganancias. Mantente pendiente de… Tu revista Abón Contigo. Ofertas exclusivas. Y lanzamientos. Asegúrate de promoverlas con tus clientes. Además de compartir tus folletos de forma física, podrás llegar a más clientes enviando la liga de tu catálogo Abón Móvil. ¿Quieres incrementar tu lista de clientes? Puedes buscar prospectos en tu círculo cercano. Por ejemplo, con amigos, parientes, conocidos con quienes coincides en alguna actividad, lugares cerca de ti o en tus redes sociales. Prepárate para tu segundo pedido. Aprovecha la oportunidad de adquirir el segundo kit de bienvenida para conocer y demostrar nuestra línea de cosméticos ganadora PowerStay. ¡Ya lo sabes! Con Abón, el éxito está en tus manos.